¿Cómo están? Bienvenidos al informativo del mediodía. La noticia de último momento nos lleva hasta exteriores. Está Blanca López acompañando un procedimiento. ¿De qué se trata? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, compañeros. Estamos sobre la avenida Yuselino Kubitschek. Se está realizando un allanamiento, un trabajo en conjunto. Ministerio Público, Aduanas, Policía Nacional. Este local se llama, estamos con el compañero Juan Esquivel, se llama EMPM. Supuestamente es un minimercado especialista en vender productos keto. ¿Pero qué ves ahí en imágenes, Rolando? Estás teniendo en imágenes yerba mate, canamate. Producción uruguaya. Es lo que estamos teniendo. Chocolate de cannabis. Ahí tenemos, mirá ahí, ahí tenemos. Chocolate de cannabis. Sin marca. Ninguna marca. Ningún dato fitosanitario. Parece producción casera. Cremas de cannabis. Ahí vemos shampoo, anticaída de cabello de cannabis. Ahí está, acá está el shampoo, anticaída de cabellos. Y algo que me llamó mucho la atención, una especie de yerba, oñoirú, que dice que se cosecha luna, cuarto menguante. Acá está otro shampoo, otra presentación. Este sí ya dice industria paraguaya. Ahí tenemos. Con la marca del minimercado. Ya vemos la bandera paraguaya. Sin embargo, los otros productos tienen bandera uruguaya, donde, ya sabemos, uno de los primeros países en Sudamérica que tuvo el permiso para justamente realizar el cultivo, pero controlado del cáñamo con fines medicinales. El propietario sería Juan Francisco Ingolotti Cárdenas. Ese nombre suena, suena porque en algún momento esta persona habría sido protagonista de un accidente de tránsito, en lo que sería la continuación de Yuselino Kubitschek. Y es justamente el accidente de tránsito 2015. Acá estamos con el fiscal. Fiscal, vemos muchos productos. Así es. En virtud del trabajo de inteligencia realizado por la Policía Nacional, como así también el Ministerio Público de Aduanas, se procedió al allanamiento de este local ubicado en esta dirección. En ese contexto están viendo una gran cantidad de productos de comercialización no registrados, no permitidos, como así también productos de contrabando. En el lugar fuimos recibidos por el encargado, esta persona adulta, mayor edad, quien al ser requerido de su identidad, saltó en el sistema informático que tenía orden de captura por dos hechos punibles. Por el hecho de punible de contrabando y como así también de prestación de alimentos y expuesto por el jugado de garantías. Hagamos la... acá hay dos cuestiones. Uno es el tema contrabando y otro vemos productos importados de Uruguay, de una marca, por ejemplo, la hierba de... valga la redundancia de cannabis. Y otros productos como shampoo, y acá vemos un shampoo inclusive con el... la bandera paraguaya. Así es, el trabajo de inteligencia, la base fundamental de este trabajo fue justamente el tema de los productos en base al cannabis, como bien cierta cantidad de productos de... como ser aceite, shampoo, crema, hierba, todo en base a la elaboración del cannabis, que como podrán ver y en el acto no están presentando ni un tipo de documentación que acrediten el registro ni el permiso respectivo para ingreso a nuestro país ni la comercialización del mismo. En virtud de eso se está procediendo a la incautación del mismo, siempre cumpliendo con el amaldamiento del jugado competente en compañía de la gente de aduanas, como así también la Policía Nacional de Delitos Económicos. Bueno, para ir separando las cosas, ahí vemos productos en base a marihuana y otros productos que aparentemente no tienen registros de importación. Así mismo, así mismo, esos productos que ahora incautamos no tienen... como vinimos acá, le solicitamos los documentos y no tienen documentos, los cuales estamos decomisando y remitiendo todo al depósito fiscal a cargo de la... para que esté a cargo de la aduana. El comisario Almirón se hizo una compra previa con los investigadores para confirmar que acá se vendieron estos productos. Así mismo, se realizó una investigación encabezada por el señor agente fiscal y llegamos hasta el lugar detrás de estos productos y medicamentos no autorizados por el Ministerio de Salud, como así también de la Dinavisa. O sea, ningún documento, ellos no tienen autorización para la manipulación o para el acopio de productos derivados de... Así mismo, son productos y medicamentos de consumo humano no autorizados. Bueno, vamos a ver si podemos hablar un ratito con Juan Francisco. Juan Francisco, ¿podemos hablar contigo? Sí, sin problema. Cuéntanos un poco, estos productos que vos estabas teniendo, ¿cómo lograste tener la autorización? Bueno, acá hay que clasificar acá no solamente una cosa, ¿verdad? Bueno, acá hay un procedimiento que realmente es espantoso, es una conspiración, realmente es... Lo que están haciendo con mi persona supera todos los límites, ¿verdad? A ver, vos tenés autorización para vender productos derivados del cáñamo. Tengo las documentaciones correspondientes. Estos no son productos que tienen que tener THC, esto es solamente con CBD. Pero también hay que... La petra hidrocanaminol no tienen, pero vos tenés autorización para las ventas comerciales de... Libre venta, estos productos se venden en los supermercados. Estos no son productos que están tipificados como estos son productos... ¿El shampoo de cannabis? Shampoo de cannabis, esto es de CBD, de fabricación propia, ¿verdad? Estos son... ¿Vos producís? Esto es más en Paraguay, esto no es de contrabando. Pero hay otros productos como las hierbas que es importado de Uruguay. Claro, son hierbas importadas de Uruguay. ¿Tenés la autorización para importar? Claro que sí, tengo toda la documentación, no me están dando tiempo de presentar la documentación. Eso lo estoy solicitando, tengo la documentación. Estos son productos, no son productos que tienen que pasar por la cena. La cena ni siquiera tiene competencia porque estos son productos que no tienen THC. Estos son productos que se venden en los supermercados. Pero sabías que se tiene que tener una autorización de tanto del Ministerio de Salud. Uno puede comprar venta, si uno compra uno puede venderlo, ¿verdad? Estos no son productos que se tienen que vender necesariamente en farmacias, ¿verdad? Estamos hablando de productos cosméticos. No creo que uno, no sé, por más que tenga, vamos a decir, si tiene THC, vamos a decir, no creo que nadie agarre todo muy shampoo como para... ¿Hay una hierba? ¿Hay una hierba también que estábamos? Sí, una hierba uruguaya. ¿Que no tiene THC? No tiene THC, no sé claramente, sí es activo. ¿Tiene permiso para importar? Claro que sí, yo tengo proveedores, es decir, esto no es que solamente acá se vende en mi negocio. Se vende en... ¿Semillas? Esas son semillas de producción nacional. Esas son semillas de cáñamo. ¿Semillas para plantar qué variedad de cáñamo? Eso es uso 31, es la futura 75, pero eso es para alimento, eso es alimento, eso es para hacer harina, eso es para hacer leche, eso son semillas. ¿Esto es nacional o... Nacional, se vende en el mercado local, es donde en el mercado te voy a comprar esto. No tiene esa autorización, pero... Yo compro del mercado, usted fue a comprar el mercado, usted va ahora en el mercado, pueden comprar en el mercado. A ver si en el mercado puedo ir a comprar. Estacionamiento. Gracias. Me llamaba la atención, acá tenemos semillas, es un producto envasado, pero ya con la marca, con la marca de la empresa, vemos varias semillas sin la marca. Ahí vemos proyectiles, armas de fuego también vimos, armas de fuego. ¿Tiene permiso de portación? Asimismo, según el manifiesto, sí tiene y va a estar acercando la documentación pertinente para comprobar. Bueno. Pero enseguida volvemos con Blanca por relación a este procedimiento que está en curso a estas horas allí en la zona del seminario metropolitano de Azul. Y ya en minutos más también, el brujo de los cementerios fue detenido en la ciudad de Capiato. Personal de patrullar de la zona acude hasta el lugar, o sea, visualiza un vehículo, quien también al ver la presencia de la patrullera, personal policial, huye del lugar. Por lo que el personal realiza un rastrillaje dentro del cementerio y llega a prender a un sujeto de sexo masculino. Hasta Ceballos Cue, está nuestro compañero Raúl Bogarin, un hecho de inseguridad. Contanos, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Saludos a todos los televidentes. Es así, aquí nos encontramos en Ceballos Cue, sobre la calle Coronel Bóveda, específicamente en el barrio San Francisco. Vamos a ingresar a esta bodega denominada Tercer Tiempo, donde delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta. Simularon ser clientes y ya rápidamente ingresaron acá, intimaron a la cajera, en este caso, de este local con quien vamos a conversar en estos momentos. Para que nos diga qué fue lo que pasó, qué tal. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, para que nos digas qué fue lo que pasó. Llegaron como clientes. Como clientes. Fueron, en realidad, dos personas. Uno a bordo y uno pasó tranquilamente en el local siendo un cliente. Nos pidió cigarrillos y como vio que no había ningún cliente y éramos solamente dos personas, ahí sacó su arma y ya directamente entró a nuestro costado pidiéndonos todo lo que había en caja. ¿Empezó a tomar todo lo que había ahí en la caja? Todo lo que había. Sinceramente, fue un gran susto. Sinceramente, no esperábamos porque era una tarde demasiado tranquila para nosotros, ya casi culminando ya nuestro horario laboral. Y sí, llevaron una suma bastante importante. ¿Cuánto? Aproximadamente, sí, llevaron. Y llevaron como los cuatro millones por ahí. ¿La primera vez que ocurre este tipo de hechos acá en el...? No, es la primera vez ya dentro del local estando nosotros, o sea, estando nosotros presentes, ¿verdad? Pero otras veces fueron así, rompiendo los blindes y entrando de madrugada. ¿Cuesta mucho esto porque ustedes arrancaron desde abajo, empiezan a crecer y de repente que vengan a hacer este tipo de hechos lastimosos? Sí, lastimosamente somos conscientes de que esto en nuestro país en cualquier momento también a nosotros nos iba a suceder. Pero la verdad que no nos esperamos. Y sí, la verdad que cuesta y da una impotencia porque, no sé, arrancamos desde demasiado temprano y que te vengan a sacar todo en un segundo, la verdad que duele bastante. Porque prácticamente todo lo que se junta es para proveedores. Sí, solo nosotros sabemos que al día siguiente ya tenemos que cubrir sumas. Bastante es importante, ¿verdad? Y que de la nada te vengan y te saquen, te arrebaten todo, es realmente doloroso. Muchas gracias. Sí, dale, muchísimas gracias por venir. Natalia, hablando con nosotros, ella fue víctima, en este caso estaba ahí en compañía de otra persona más, aquí dentro de esta bodega. Cuando sucedió todo esto, se llevaron cuatro millones de guaraníes aproximadamente y de esa manera huyeron nuevamente a bordo de una motocicleta. Dos personas, uno que simuló ser cliente, tomó su arma de fuego, apuntó y rápidamente ya se llevó todo lo que había en la caja, Roberto. Bueno, impotente, de hecho, cuando explicaba cómo actuaron, entraron a una modalidad antigua, tradicional como cliente, después finalmente sacan sus armas de fuego, llevaron cuatro millones de guaraníes. Y por sobre todo, ella decía que se dejó llevar por el sentido común, entregar y no exponerse, porque a veces uno también en esa reacción corre el riesgo de perder la vida. Pero tendría que llamar la atención, una zona muy populosa, de gente muy trabajadora y un negocio muy, pero muy bien surtido. Raúl, gracias. Y avanzamos con más información, en este caso una situación bastante delicada, la dualidad en un mismo escenario. Por un lado, un chiquito de 12 años que es el terror de todo un barrio, el barrio San Francisco, porque atemoriza y es un niño que ya está en un estado bastante avanzado de delincuencia. Pero por otra parte, no olvidemos que al ser un menor de edad, está en estado de vulnerabilidad, sin la protección de sus padres y mucho menos del Estado. Chiquito es un niño de apenas 12 años de edad, en situación de calle. Deambula por el barrio San Francisco junto a un cómplice para concretar algún despojo. Su más reciente víctima, otro niño que se dedica a vender masitas dulces por el barrio, quien en cuestión de segundos fue arrebatado de su canasto de productos, su bicicleta y lo poco de dinero que tenía. Vecinos solidarios le brindaron contención a la criatura trabajadora, le devolvieron su canasto y le repusieron el dinero de la venta. La comisaría del barrio pudo recuperar también la bicicleta del niño, aunque el jefe policial admitió que no puede realizar ninguna intervención sobre Chiquito por su condición de menor inimputable. Pero Chiquito es un conocido del barrio, con el mote de pirañita. Se los indica de varios hurtos y despojos. Así lo aseveró don Dionisio Martínez, quien en estos días fue a visitar a un familiar en el barrio y se topó con Chiquito, quien en cuestión de segundos le arrebató de un paquete que contenía al menos 200.000 guaraníes. La gente se topó con Chiquito, quien en este caso se topó con Chiquito, que no se topó con Chiquito, no se topó con Chiquito, ni se topó con Chiquito. Don Dionisio explicó que el niño no necesitó usar ningún arma para el despojo de dinero. La madre del barrio preocupada por la situación del niño, refirió que a su corta edad representa un peligro para otros niños y adolescentes y que ella en su caso actuaría de otra manera. Acá en este barrio hay muchas personas honestas, trabajadoras y por culpa de dos, tres personas alcanzamos todo legalmente y eso ya es injusto. Los padres de chiquitos serían conocidos adictos del barrio, no se hacen cargo del niño, quien vive con la abuela que tampoco estaría en condiciones para acompañar una readaptación de la criatura. Esta requiere apoyo continuo de especialistas para retomar sus estudios escolares y reencausar un crecimiento integral para superar su actual complicada condición. Asalto, persecución y posteriormente detención. ¿Dónde pasaba esto? En un local comercial que está ubicado ahí en el kilómetro 28 de la ruta Mingahuasú. Ingresaban estos delincuentes con el rostro completamente cubierto. Por cierto, se alzaron con un millonario botín interín en el cual llega la policía. Ya cuando ellos estaban saliendo llegó la policía y empezó una persecución de película. Fue un minuto y alguito lo que ellos estuvieron en el interior de este local comercial. La persecución termina posteriormente con la captura de ambos delincuentes. Tres personas ingresaron al local mientras estaban realizando lo que sería el arqueo, el contaje del dinero en efectivo. Ellos pudieron reducir fácilmente al guardia de seguridad ya que él, según me comentaron, estaba sentado en una silla. Y prácticamente fue sin que nadie oponga resistencia. Ellos inmediatamente pudieron apoderarse de la suma de la cantidad que acaban de darme. 15 mil dólares americanos, 64 mil 200 reales y 26 millones 900 mil guaraníes. Ellos abordaron un Toyota Plus, del cual ellos nuevamente abandonaron eso y subieron un vehículo, presumiblemente Toyota Vips, color negro. Ese vehículo fue alertado como que era el último vehículo en el cual abordaron los delincuentes. Una de las banquinas, al inicio de la banquina, rompió lo que sería la suspensión del vehículo en el cual iban los delincuentes. Eso hizo que ellos tuvieran que abandonar el vehículo. Estuvieron a dos y dos siguen prófugos. Se pudo incautar celular, así también un arma de fuego. Se pudo encontrar entre la ropa interior, entre piernas, una cantidad de dinero que justamente es de moneda nacional, de moneda brasileña y dólares americanos. Y en instantes queremos compartir con ustedes este especial. Seguramente muchas veces pasaste al lado mismo, pero nunca te detuviste a conocer en detalle. Hoy te mostramos el Museo del Ferrocarril. ¡Suscríbete al canal! La semana pasada le contábamos el caso de una mujer que casi perdió la vida luego de ser atacada por un pitbull en San Pedro del Ucomando U, departamento de San Pedro. Se dio un nuevo ataque. ¿Esta vez dónde se registró, Nata? Es así, Rolando, se registró en el barrio Bellavista de la ciudad de Luque. Según la víctima, quien es un albañil, se encontraba disfrutando de un evento deportivo en el barrio. Luego de esto decidió ir a su casa y cuando pasaba cerquita nada más de la vivienda que tiene este perro, él manifiesta que salió por el portón y terminó atacándolo a mordidas ya en la zona del brazo. La mordida le produjo varias heridas con cierta profundidad en el brazo y afortunadamente pudo salir con vida. Fue trasladado a un centro asistencial y ya ha hecho también su denuncia. Vamos a escuchar primeramente la versión en este caso de la víctima. Al llegar a la casa donde está el piúl, saltó una reja, viniendo ya aproximadamente, corriendo hacia mí. Yo traté de correr, pero al llegar me echó, ¿verdad? Me trató de jugar al cuello, pero yo esquivé y le di el brazo, como cual no me soltaba más. Ya no me soltó más. Yo le pegaba al perro, pero él apretaba más. Cada vez que yo le pegaba, él apretaba más. Y salieron el sobrino del dueño del piúl, salió, le quitó el piúl de mi brazo. Ahora me metieron en la casa para que yo me siente, para que me pudieran auxiliar ellos, ¿verdad? Salió la dueña del baño y ella estaba parada ahí, no estaba haciendo nada, medio que se reía porque es lo que me había pasado. Su hermana le dijo, ¿por qué no se va a cambiarse para que me socorra a mí, verdad? Ella entró en el baño, en la pieza para poder cambiarse, ¿verdad? No salía más, no salía más. Yo estaba sentado ahí en su casa. Recuerdo algún conocido mío, cruzaba la calle, vio también lo que me pasó a mí. Me dijo que salga de la casa para que él me pudiera auxiliar, me iba a llevar en la región, ¿verdad? Yo salí de la casa, me subí en el vehículo del muchacho, el que me socorrió, y la dueña del piúl salió y dijo que si yo me subía en el vehículo, que ella ya no iba a estar responsable por mí, ¿verdad? Y si ella quería auxiliarme, como ella dijo, ¿por qué no se subió en el vehículo conmigo para poder socorrerme, verdad? Y se hizo el tiempo todavía hasta ahora. Bueno, es lo que decía entonces la víctima, pero por otro lado nosotros llegamos hasta la casa donde se encontraba este perro y conversamos con la señora María Elena Zelaya, quien es la propietaria del animal. Ella dio una versión totalmente diferente a lo que relataba primeramente la víctima. Ella asegura que este sujeto entró a robar en la vivienda, específicamente el autorradio de uno de los vehículos que se encontraba en el interior de la casa. Y cuando decide huir, deja el portón abierto y ahí es cuando le persigue este animal y lo termina atacando. Además, lo acusó de haber estado en estado etílico y también decía que era un adicto a estupefacientes. Vamos a escuchar lo que decía la contraparte. Él abrió el portón, entró en el vehículo azul que pueden ver, rompió casi todo, llevó el autorradio. Como el perro ladraba, estaba ahí el vehículo. ¿Acá adentro? Adentro. El perro ladró y mi sobrino salió. El muchacho se asustó. Se asustó y salió corriendo. Y dejó el portón abierto. Entonces el perro se fue y se le abalanzó. Pero, ¿por qué tengo tanta raya? Disculpame. El perro salió y le mordió. Porque él dejó el portón abierto. Pero le mordió y aún así se fue corriendo con el autorradio. Y eso fue lo que pasó. Pero ese muchacho no es la primera vez que hizo eso. Nosotros tenemos un local en el Abasto Norte, donde solemos traer mercadería. A veces se queda ahí afuera. Y ya, como hay pocas cosas, lo que robó son frutas. Y no le hicimos caso. Pero ahora él entró en casa. Él entró y robó. Y se fue corriendo. Eso fue lo que pasó. Pero el muchacho es adicto luego. Borracho vino. Borracho estaba. Y he visto en la tele que estaba sin suturar. Me imagino que el doctor no le quiso suturar porque estaba alcohólico. No sé ese tema, no sé tanto. Bueno, en lo que dice la dueña de este animal, inclusive le consultábamos si es que ya hubo otra denuncia en su contra por hechos similares de que haya protagonizado este animal, si atacó o no a otros vecinos. Ella manifestó que no, que nunca hubo ninguna denuncia. Sin embargo, cuando terminamos de hablar con ella, salíamos de su vivienda, un joven se nos acercó con la denuncia en la mano a decir que en el mes de marzo también el mismo perro habría asaltado el portón y lo terminó atacando en la calle cuando iba, por ejemplo, a una despensa. Así que contradice un poco también la versión de la dueña de este animal. Lo cierto y concreto es que ambos hicieron la denuncia correspondiente y ya el Ministerio Público tendrá que ver de qué formase justicia en estos casos. Escuchando atentamente las dos partes, Nata, sería una de las pocas veces que una persona que entra a una casa a robar sale a mostrar la cara y a pedir que la propietaria de un animal se haga responsable por lo ocurrido. Pero bueno, será finalmente la justicia que investigue y determine qué fue lo que pasó en ese lugar. Las heridas al menos son bastante profundas. Exactamente. Y decía que no le cosieron la herida porque tenía que sangrar todavía teniendo en cuenta las bacterias que tiene el animal en el diente, según lo que le había manifestado la doctora. Y reitero, el otro joven dijo que había sido atacado también ya por este animal en el mes de marzo, Rolando. Y como siempre se reitera, muchas veces la culpa no es del animal, sino que es la persona, el propietario que no sabe cuidarlo. Gracias, Nata. Llegamos hasta las emblemáticas instalaciones del colegio Nuestra Señora de la Asunción. La edificación data de 1896. En su momento fue declarado Patrimonio Histórico, pero ustedes van a poder ver, apreciar. Está más abandonado que nunca. El colegio nacional Nuestra Señora de la Asunción es uno de los más emblemáticos por su riqueza arquitectónica e histórica, que data del año 1892. En el 2017 fue declarado Patrimonio Cultural, pero lamentablemente hoy el edificio está en ruinas. Patrimonio Histórico de la Asunción Sí, efectivamente desde el preescolar hasta el sexto grado cursé mis estudios aquí en el colegio Nuestra Señora de la Asunción. Un lugar de muchos buenos recuerdos y un lugar que tuvo mucha influencia positiva en la comunidad, ya que todos los chicos del barrio concurríamos a esta institución. Y a partir de esta institución con la influencia también de las hermanas vicentinas que nos educaron en valores, podemos decir, sentirnos satisfechos también de la convivencia armónica que se generó también dentro del barrio. O sea, el efecto positivo de la educación en el colegio Nuestra Señora de la Asunción no solamente fue intramuro, sino también en toda la comunidad. Era un colegio, escuela, hogar de niños, hogar de ancianos y centro de formación docente. Así que tenía varios roles. Era un combo completo. Era una institución desde el punto de vista edilicio impecable, de una estructura antigua, como se puede ver, una edificación más que centenaria, de estilo greco-romano. Muy lindo, muy lindo, muy lindo, con piezas originales, ya sea en lo que tiene que ver con la construcción, el piso, el adoquinado. Todo era original de aquella época y muy bien conservado. Veo que tienen varias fotografías también en mano, concejal. ¿Nos puede hablar un poco de las épocas, de esos diferentes momentos? Sí, cuando estábamos en preescolar, éramos ya cerca de 30 niños, poco más de 30 niños que estábamos en la institución. Aquí se puede ver a lo lejos los arcos romanos. Era un patio de dos niveles, un nivel a nivel de la calle, otro subsuelo, un patio interno a subsuelo, muy linda edificación, cuadrangular, como eran los conventos de antes. Otro más abajo, cuatro metros más abajo del nivel de la calle, había otro patio interno que era franqueado por este pabellón, en estilo cuadrangular, estilo conventos de antes. Esta fue mi habla del primer grado, este me acuerdo perfectamente. Si te fijas, estos adoquines, que son hexágonos, estos son originales, son pisos originales. ¿De aquella época? De aquella época. Estos pisos tienen más de 100 años. El techo sí ya se modificó y se pusieron una intervención aquí, estos eran todos de madera, hermosas cabreadas de madera. De aquella época también son ventanas enormes, casi de dos metros de altura, son de la época también. Este es el lugar donde las hermanas vicentinas, congregación que administraba la escuela y colegio, descansaban. Más al fondo se encuentra la casa de formación docente y además contaban con un hogar de ancianos. Así también albergaban como internos a niñas y niños huérfanos. Es una edificación muy antigua y definitivamente requiere de intervenciones mayores, de tal forma a poner eso a punto, lo que nosotros llamamos poner a valor un patrimonio histórico, como bien lo estaba diciendo. Estas intervenciones requieren, por esa característica, la aplicación de un protocolo muy particular y muy especial, justamente dada, acompañada y supervisada por la Secretaría de Cultura, que establecen los criterios, los parámetros y aprueban las construcciones y edificaciones o mantenimiento o cualquier tipo de trabajos que vayan a ser ejecutados en este tipo de construcciones antiguas. Cualquier intervención sí o sí debe entrar en el presupuesto. Hablando mal y pronto, si no está en el presupuesto del ministerio, no se puede intervenir. En este caso, esa institución, hasta donde yo sé no cuenta, para este año con el presupuesto para la intervención, no tengo la certeza que sí esté incluida en el próximo año. Malezas ocupando las antiguas salas de clase, techos derrumbados y paredes resquebrajadas son las que ahora adornan el presente de lo que alguna vez fue esta casa de enseñanza. La pregunta es, ¿hay alguna institución que pueda asumir la responsabilidad de mantener viva la historia edilicia de este patrimonio cultural nacional? Al parecer, ninguna. Como quien diría, el papel aguanta todo. ¿De qué sirve una resolución declarada como patrimonio histórico un edificio de esta naturaleza en tanto y en cuanto no se le dé un soporte logístico, de infraestructura que permita destacar y rescatar en tiempo y espacio algo que quede en pie y no que precisamente la historia le pase por encima y que hoy un emblemático local de esta naturaleza orille la ruina. Tragedia en la zona de Presidente Franco. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Joel López, que está con más detalles. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Una mañana y parte del ya jornada muy triste, trágica para esta familia en el barrio Santa Clara de Presidente Franco. Este hombre que se disponía a arrancar su jornada laboral, el colectivo que maneja él, no arrancó. Entonces se dispuso a observar, a controlar qué es lo que pasaba. El gato hidráulico no soportó el peso del vehículo y cayó sobre el mismo aplastándolo. Falleció en el lugar. La familia tuvo que esperar por varias horas para que de una u otra forma el cuerpo sea entregado porque el Ministerio Público tardó muchísimo para disponerse hasta el lugar. Parte de lo que pudimos captar en ese momento, hablamos con uno de los bomberos voluntarios que inicialmente llegó para tratar de socorrer al hombre, pero ya nada pudieron hacer. La ambulancia llegó en el lugar y se visualizó de que se necesitaba equipo de rescate para herramientas pesadas, vehículos de gran porte porque la persona estaba en esa situación en la cual ustedes ya observaron. ¿Qué no pudieron hacer por eso? La verdad que ya nada, porque el primer respondiente que era la ambulancia, la UR114, llegó en el lugar y ya visualizó, se dirigió los signos vitales y ya no había posibilidad de realizar el rescate. Bueno, hubo mucha indignación por parte de la familia, por la llegada tardía del Ministerio Público. Esperaron muchísimo. Este hombre tuvo que ser sacado aproximadamente ya cerca de las 9 de la mañana. El hecho ocurrió a las 4.30 aproximadamente. Vamos a escuchar parte de ese reclamo. ¿Y ahora más o menos? ¿Y ahora más o menos? A las 4.30 aproximadamente. A las 5.30 aproximadamente. A las 5.30 aproximadamente. A las 5.30 aproximadamente. No aguantaba. Bueno, ya escuchaban ustedes el reclamo, esperaron por cuatro horas a pesar de esta tragedia, porque esta tragedia conmocionó a toda una comunidad, un hombre trabajador que se disponía a arrancar la jornada falleció de esta manera. ¿Cuál es la explicación? El médico forense conversó con nosotros dando algunos detalles de por qué llegaron a estar. Los médicos forense en Ciudad del Este no tenemos móvil propio, entonces el móvil de cada unidad fiscal tiene que ir a Ciudad del Este a buscarnos y volver a su lugar de origen. Acá estamos en Presidente Ambranco, imagínense cuando tenemos hecho, no, en la zona de Iguazú, tiene que venir la camioneta de Iguazú a Ciudad del Este, buscar a la forense y regresar. Yo creo que para la tranquilidad de la población sería bueno que la fiscalía tenga un móvil propio de los forense en Ciudad del Este. Para que tenga, bueno, ahí entramos en el tema del presupuesto. Ese es el problema. La ciudad del Este no tiene, es una ciudad muy importante en el territorio de vos paraguayo, y ustedes están haciendo lo posible para llegar a los lugares de eso. Así mismo, yo vengo de Central, en Central sí nosotros teníamos una camioneta exclusiva para el forense con el chofer designado, justamente para evitar la demora, pero en el interior por la pinta se maneja diferente. Bueno, esta es la situación también que se da a la par de esta tragedia, la llegada tardía del equipo forense para levantar el cuerpo de este hombre de 37 años, identificado como Milciades Ayala. La familia reclamó muchísimo, pero finalmente se hizo el levantamiento de cadáver. Tristísimo, realmente, Joel. Gracias, gracias por estos detalles. Hablamos de esto que ocurrió en Luque. Raúl, son imágenes que se socializaron bastante, pero queríamos saber qué fue lo que pasó. Exactamente, Rolando, indignó muchísimo a las personas estas imágenes que vamos a proyectar a continuación, que tiene que ver con una mujer brutalmente golpeada. ¿Qué fue lo que pasó? El contexto de esta situación, para tratar un poco de, por lo menos, entender. Esta mujer ingresó a una vivienda, se llevó una bordeadora y también se llevó un acople para batería de vehículos. ¿Qué pasó? Estas personas residentes en la vivienda se percataron de esta situación, empezaron a perseguir a esta mujer de nombre Patricia, la alcanzaron en el barrio San Juan de la ciudad de Luque y allí toman el acople de batería y empiezan a golpearla de manera brutal. Posteriormente, también el hombre que recupera su bordeadora empieza a empujarla, recriminándole el hecho de haber ingresado a la vivienda y de esa manera robar. También hay otra imagen de circuito cerrado, pero de junio de este año, cuando ella ingresó también a una vivienda y una persona mayor de edad se percató de esta situación. En ese entonces había robado una cartera. Se percataron de la situación y en ese momento sale esta persona, le arrastra por todo el piso prácticamente a esta mujer y recupera esa cartera que había sacado de la casa. De esta manera, esta mujer, según el informe de la Policía Nacional, cuenta con varios antecedentes por hechos similares. Incluso ella solicitaba a conductores de plataformas digitales viajes y aprovechaba esa situación para robar. A continuación, lo que decía el comisario principal, Jorge Palacios. La imagen que estuvimos viendo que se viralizó, nosotros no tuvimos todavía ninguna denuncia. Estamos viendo para ir a hacer las intervenciones preliminares, ya que se trata también del maltrato de una mujer. Entonces el personal policial está abocado a la búsqueda de esta persona. Es conocida esta chica, tiene antecedentes, se llama Patricia. Esta persona entra en las casas ajenas, empieza a robar todo lo que hay. Y le calculamos que habrá tratado de robar esa demaleza ahora, por lo que estas personas que le están golpeando, intervinieron, le quitaron los objetos que están a vista y le golpearon bastante a la mujer de Vito. Pero igualmente nosotros vamos a hacer las intervenciones preliminares para tratar de llegar a los responsables también que realizaron esa golpiza, ya que no es la forma adecuada de realizar un procedimiento. Ustedes ayer afanosamente le buscaron a la mujer, pero como no tiene residencia fija, no pudieron dar con ella. Sí, a la tardecita, en noche le estuvimos buscando a esta persona, pero no tiene paradero fijo. Ella amanece en cualquier lugar, amanece y no estamos pudiendo hasta ahora localizarla. Ahora, ¿qué antecedentes posee ella por robo, urbo? Tiene antecedentes por distintos. De hecho, ahora mismo no tengo la ficha de esta persona, pero tiene antecedentes ya varios. Decía el comisario principal, Jorge Palacios, jefe de la comisaría tercera, que ella posee antecedentes por distintos hechos punibles. No podía describir en ese momento ya que estaba en un servicio, pero sin embargo, asegura que es conocida ya de la comisaría tercera y también por algunos vecinos, ya que es habitual de que ella ingrese a las viviendas para robar. Y de esta manera produjo un hartazgo a los vecinos y la golpearon de manera brutal, Rolando. Sí, sin lugar a dudas, Raúl, estábamos compartiendo las dos imágenes. La primera, cuando fue arrastrada ahí en la calle en junio pasado, esas imágenes también que se socializaban cuando había robado una cartera. Inicialmente no se entendía bien lo que pasaba y luego la policía aclaró que ella habría robado. Y ahora, este caso nuevo, ¿qué se sabe de ella? ¿Fue puesta en libertad de vuelta? Porque hablamos de hechos que incluso podría estar ahí rayándolo, va del hotelario, Raúl. La Policía Nacional, en principio, la buscó para poder, primeramente, ella realizar la denuncia por la golpiza. Es cierto, ella robó, pero tampoco es justificativo de qué reacción de esta manera. Y es por eso que empezaron a buscar también a las personas que golpearon a esta mujer, quien también es adicta a las drogas. Hasta el momento no están pudiendo dar con su paradero a raíz de la búsqueda que estuvieron realizando. Aún no se sabe porque ella no se queda en un solo barrio, empieza a merodear por todos lados. Esto es lo que siempre decimos, que al final la sociedad organizada tiene un código. Y en más de una ocasión, aunque va a sonar impopular, a veces asumimos que esto está bien, de qué reaccionar. ¿Por qué? Porque el color es delincuente. En su causa justa nomás luego está para ligar. Acá golpea y mucho, ¿por qué? Porque se trata de una dama. Pero si era un hombre, a lo mejor muchos decían, ah, no, tiene que ligar nomás luego. Lo que uno puede hacer, el código te autoriza a que vos procedas a agarrar, a aprender y ponerle a disposición de la fuerza pública. No es que vos te tomes con el delincuente, sea el sexo que fuese. Imagínense acá, esta patada pudo ser mortal, una patada voladora. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que intentó robar producto de la marginalidad social. Y finalmente tenemos que atacar a nuestras instituciones, policía, fiscalía y el Poder Judicial, porque o si no va a ser la ley del más fuerte. Y siempre, así como encontrás uno más débil, vas a encontrar uno más alto y armado, que te puede reventar ahí mismo a cuenta que vos querés hacer justicia por manos pro. Estoy de acuerdo contigo, Pérez, en esta oportunidad con esto, pero ¿cuántas veces más tenemos que mostrar esto? ¿Y cuántas veces más le vamos a seguir apretando a nuestras autoridades? 70.000 veces ya mostramos videos así que le agarran a los ladrones, que le golpean y demás, se van, ahora se van algunos y después ya le quitan otra. Y aparte acá hay una cuestión de salud pública también, porque las adicciones acá las criminalizamos y es cierto, está robando, ¿verdad? Pero las criminalizamos cuando en realidad es un problema de fondo, acá hablamos de microtráfico, que se expande con una rapidez y nadie hace nada al respecto. No hay tampoco lugares en donde tratar a este tipo de personas, entonces es como que se va criminalizando y a fin de cuentas la gente reacciona porque no tiene de otra. Es también una realidad, o sea, hay demasiadas facetas en este tema y por más que yo tampoco personalmente estoy de acuerdo con la violencia, entiendo también la rabia de la gente que es robada, no pega pues. Claro, y una cosa lleva a la otra, cuando no funcionan las instituciones y eso que dijiste acá, más uno dice, ¿y por qué la patrullera no recorre? Lo que pasa es que el microtráfico ha permeado absolutamente todas las estructuras y todos los niveles sociales. Vos le agarrás a un tipo que está dopado y te dice, yo no sabía lo que estaba haciendo, se va a la cárcel, había sido de bagatelario, el código te dice, llevó una radio nomás. Por una radio nos vamos a mover todo el sistema penal para que él sea juzgado y tres días después le está robando otra vez a Ana Juana su plancha. Y es cierto, es la impotencia, pero si uno se pone a analizar tendría que mirar el monte y no quedarse a contemplar el árbol, al menos en mi postura. Raúl, de lo que contabas, aparentemente se le va a investigar también a esas personas que llegaron a reaccionar contra esta mujer. Es así, desde la fiscalía ya llamaron a los agentes policiales también para tratar de identificar a estas personas que agredieron a esta mujer de esta manera. Y también aportando un poco a lo que estaban diciendo, esta mujer ya ingresó varias veces a la misma vivienda. Decían también algunas personas con quienes pudimos conversar nosotros alrededor en el vecindario. Fuimos también a consultar y ella es muy conocida también en la comisaría porque ya han llevado a la mujer varias veces en el calabozo, pero posteriormente ordenaron nuevamente su liberación. Y ojo con esto porque a partir de una causa abierta por esta situación también va a llevar a otras personas a analizar dos veces antes de maniatarlo, antes de filmarlo, antes de hacer justicia por mano propia. Una situación realmente muy sensible. Cada uno tiene su opinión y su criterio principalmente con relación a este tema por de más sensible. Ahora veremos finalmente qué es lo que se determina con relación a esto. Por lo menos hasta ahora no le encuentran a la chica. Y aparte, bueno, creo que ya agradecemos a Raúl, ¿verdad? Porque hay otro caso que seguramente también va a generar muchas opiniones porque también hablamos de una reacción. ¿Y cuál es la línea que divide realmente la reacción, la justicia por mano propia y una reacción, incluso violencia desmedida? Porque en este caso, en Joenau, un comerciante estaba siendo víctima de un asalto. Llegaron ellos con arma de fuego, quisieron quitarle toda la recaudación del día y algunas otras cosas más. ¿Cómo reaccionó el propietario de este comercio? Los disparó directamente, los repelió a balazos y es así que los delincuentes terminan huyendo. No terminó de una manera ni fatal, ni mucho menos, ¿verdad? No hablamos de personas heridas, pero sí hablamos de una reacción ciudadana. Este es el material. Pudieron arrancar su moto y yo ya le daba tiro de ahí, se le tumbó la moto y el uno salió corriendo hacia la UNAE y el otro salió corriendo hacia la Ruta Sexta. Y ahora voy a proveer de un calibre 12 allá de la carnicería que le fumiguen con balines. Voy a proveerle a mi carnicero ahí un calibre 12. Acá llegaron los responsables de este hecho de robo para intercambiar disparos con el dueño de este comercio. Una de las balas impactó por este cartón de cerveza, reventó una de las botellas, pero la víctima respondió efectuando varios disparos contra la humanidad de los delincuentes. ¿Cómo reaccionaste en el momento en que te estaban asaltando? Mira, de sorpresa me agarraron. Ni no escuché cuando he entrado. Le tuve, yo le tuve prácticamente enfrente mío nomás ya cuando me di cuenta. Ya no, 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 no he visto ni cuando he entrado ni cómo, cómo. Fueron, fueron, fueron muy, muy rápido. La caja, la plata, la plata, la plata, y ahí el uno ya abre mi caja, abre mi caja y agarra, agarra, acá había un montón de 20.000, un montón bastante considerable, no sé, pero aproximadamente calculo yo entre 300, 350 mil balines lo que llevaron. Cuando salieron, yo agarro mi revólvera casi. ¿Cómo agarraste tu revólvera? Ahí nomás ya, sí. Ahí, ahí le me fui, ahí. Ellos todavía no pudieron arrancar su moto y yo ya le daba tiro ahí, ahí se le tumbó la moto y el uno salió corriendo hacia la UNAE y el otro salió corriendo hacia la Ruta Sexta. Cuatro disparos fueron efectuados desde este revólver y para la próxima, según la víctima, va a estar también armando a sus personales para que reaccionen contra los delincuentes. Cuatro tiros. Cuatro tiros. Sí, señor. En este caso, para la fortuna de ellos, ¿no le acertaste? No, sí, lastimosamente no le acerté. Lastimosamente. ¿Está dispuesto a...? A darle, sí, señor. No tengo, no, no tengo pelo de la lengua para decir que sí le quería dar. No era para asustarle nomás, ¿eh? No, no, no. ¿A todo o nada? Ah, todo la uva. Esta motocicleta fue recuperada del poder del detenido, quien abandonó este biciclo en el momento de la balacera. Se trata de un biciclo robado también durante un atraco en este mismo distrito. La víctima se apersonó, la víctima de ese hecho también se apersonó en el lugar, reconoció su motocicleta y también ha aprendido en este caso. ¿Cómo se llama el detenido? El detenido es de nombre Silvio Rolando Vera Ramírez. El mensaje es claro por parte de los comerciantes. No van a seguir tolerando que se registren este tipo de hechos de inseguridad en las colonias unidas. Bueno, y en este caso en particular hay ciertas precisiones que hacer y bien válido y bien detallado el material de Lucas. Por un lado, los delincuentes disparan primero, después recién reacciona el propietario de este comercio y él decía en ningún momento yo apunté a ellos como para herirlos, sino que eran más bien estos famosos disparos intimidatorios. ¿Ocurrió en Jovenau? Sí, de hecho, es muy difícil porque la reacción de uno no puede saber para qué el delincuente está jugado en la vida. Si entra, entra. El que roba mata, dice un refrán. Y al final este señor estaba armado, pero él otra vez tuvo así como un atisbo de conciencia entre arrastrar un muerto a cuenta de que podía asustarle nomás. Entonces pareciera ser que estuvo más cauto y más mesurado. Pero todo esto es producto de una situación de inseguridad, insisto, en donde tendríamos que potenciar a nuestras instituciones. Y mientras tanto, es un sábado y sé quien pueda. Independientemente de lo que haya ocurrido también, ellos entraron con arma de fuego. Sí, disparando. El señor también respondió de la misma manera eventualmente en otra situación que pudiera plantearse, pero definitivamente tuvo que utilizar lo que tenía a mano para poder repelir a esta gente y cuidar lo suyo. Totalmente. Y el famoso que después te dicen, imagínate, no les mató. Y esto pueden volver después a hacer y a ajustar cuentas con el señor. O sea que es muy difícil hacer un análisis de esta característica y uno tiene que estar en el lugar de la víctima. Y vamos a seguir hablando de hechos de inseguridad y en este caso ya en San Antonio, donde verdaderamente los vecinos se organizaron para contrarrestar los hechos de delincuencia. Estas alarmas de seguridad sonaron y se activaron en el barrio Las Garzas, dos de la ciudad de San Antonio, cuando un sujeto bastante ágil y veloz ingresó en una de las viviendas con el propósito de hurtarla y robar las pertenencias de una de las inquilinas. Pero los vecinos rápidamente reaccionaron. Señor Alejandro, ¿cómo fue cuando ustedes se percataron de lo ocurrido cuando escucharon los gritos de esta chica? Yo llegué en ese momento, un minuto al llegar, escuché el grito de socorro, reaccioné directamente y me fui. Sin pedir permiso me dijo que estaba un hombre ahí, entré en el patio, quebré un palo de escoba y me fui a golpearle la puerta. Al tipo le dije que salga, que salga, que salga para evitar más problemas. Desapareció el tipo, después llegó la policía, en segundo estuvo, gracias a la policía llegó, me apoyaron. Recibimos el apoyo fundamental de la policía local. Ingresaron conmigo, revisamos todas las piezas, volvieron todo, pero el tipo desapareció. Nos fijamos por el techo y después dejamos. Yo volví aquí donde estaba, donde estábamos parados y volvió la alarma. Estás aquí, estás aquí, en otra casa ya. Y ahí ya rodeamos la manzana. Y estuvo la osadía de saltar una muralla de dos metros donde vive un hermano mío. Y yo con la moto llegué frente a la casa de mi hermano y la policía atrás mío. ¿Tuviste esa intuición de que estaba ahí? Estaba ahí, porque de ahí iba a pasar el vive solo, ellos saben todo. Entonces yo me vi, salté sobre el portón, estaba con candado. Y le di autorización a la policía que me acompañe. Me entré, le golpeaba a mi hermano, me dijo que se está aseando. Entonces me quedó en su cuarto y me fijé bajo de la cama y ahí estaba el sujeto. ¿La policía ahí entró y le...? Entró, yo le llamé, procedan y entren sin problema. Yo soy hermano del dueño. Y ellos entraron, saltaron el muro, ágiles los policías como siempre, y entre ellos los detuvieron. En esta situación o en esta ocasión, en total trabajaron tres patrullas de la comisaría que tiene su jurisdicción en este barrio. También más de diez vecinos que vinieron rápidamente. Y es así como aquí ustedes se organizan para combatir la inseguridad, señora Nancy. Así mismo es señorita, así mismo nosotros procuramos. Y somos así como te dije, somos unidos y a través de WhatsApp nos contactamos. Entonces, gracias a Dios que hoy tuvimos este éxito otra vez. Una vez más. Justamente en este paseo central, los vecinos se reúnen cada tanto para poder ir mejorando este método de combatir la inseguridad en esta zona. En total serían unas 86 familias que conforman la Comisión de Seguridad de las Garzas II. Ellos alegan de que iniciaron estas reuniones hace tres años. Cuando la ola de robo, hurtos, les hizo casi insostenible la convivencia y la vivencia en este barrio. Y en instantes, en un cementerio de Luzque, un hombre fue detenido. Sería un conocido brujo que reside en Capiatá. Dos mujeres que la acompañada lograron huir. Esto ocurrió en el transcurso de la madrugada, 0-3 horas aproximadamente. El personal de patrulla de la zona acude hasta el lugar, o sea, visualiza un vehículo, quien también al ver la presencia de la patrullera, personal policial, huye del lugar. Por lo que el personal realiza un rastrillaje dentro del cementerio y llega a prender a un sujeto de sexo masculino. Ya lo veían allí en nuestra vista previa. Está Mariano López en vivo y en directo con nosotros. ¿Quién es el brujo de Capiatá, pero que fue detenido en Luque, Mariano? Bueno, ¿cómo te va? Hola, Violeta, ¿cómo estás? El brujo Damián de Capiatá fue detenido a las 3 de la madrugada aquí en el cementerio municipal número 1 de la ciudad de Luque. ¿Qué estaba haciendo el brujo? Y vean ustedes las evidencias que fueron incautadas en su poder. Hablamos de cruces, paños, fotografías y hasta una bolsa con arena de este cementerio, arena del Campo Santo. El hombre, aparentemente, y según lo que el mismo relataba ante los personales de la Policía Nacional que intervinieron, vino a bordo de un automóvil con otra persona. Esa persona se fugó cuando vio el móvil de la patrullera y ya es allí donde los agentes se percatan que el brujo Damián salía a las corridas. Con todas estas cosas a cuestas, ¿qué es lo que estuvieron haciendo durante esta madrugada? Estuvieron aprovechando estos panteones que, notarán, ustedes no tienen candado, no tienen ningún tipo de seguridad. En realidad, abrían estos panteones y sacaban las cruces de hierro, los paños y también algunas fotografías de personas ya fallecidas. Y es que realmente en el recorrido que hacíamos por aquí, podíamos notar que muchos de los panteones están así. Por ejemplo, esto tiene, ven ustedes, la parte de frente de vidrio, pero posteriormente ya se encuentra el ataúd dentro. Ya no tiene el forraje ese de madera que suelen tener. Y ven ustedes también lo deteriorado que están ya estos panteones, facilitando de alguna manera que personas con fines desconocidos, ocultos, misteriosos y el ocultismo de por medio, también, por ejemplo, puedan hacer de las suyas. Aquí nada más en este espacio donde estamos rodeados de unos 10 panteones, aquí hay otro panteón que también se encuentra así. Aquí, ven ustedes, no tiene la reja propiamente y esto hace que se convierta en un sitio perfecto para personas que vienen, por ejemplo, con intenciones de algún culto, algún ritual. Acá hay un tornillo que es lo que traba la puerta de este panteón. Hablábamos con el comisario aquí de la ciudad de Luque que explicaba que este, esta persona, este hombre que se hace llamar brujo, vino desde Capiata. Explicaba en las circunstancias en las que se dio este procedimiento en plena madrugada aquí en la ciudad de Luque. Esto ocurrió en el transcurso de la madrugada, 0-3 horas aproximadamente, cuando el sistema 911, a través de llamar, relaciona un supuesto caso de personas dentro del cementerio, por lo que el personal de patrullaria de la zona acude hasta el lugar y al llegar individualiza, o sea, visualiza un vehículo en el portón de acceso al cementerio, quien también al ver la presencia de la patrullera, personal policial, huye del lugar, por lo que el personal realiza un rastrillaje dentro del cementerio y llega a prender a un sujeto de acceso masculino, quien tenía en su poder, tenía el crucifijo, tenía imágenes de personas ya fallecidas, también en bolsas piratilienas tenía arena del cementerio y otros más objetos que pertenecerían a los panteones ahí del lugar. Comisaría Tercera de Luque es la interviniente y como explicábamos, ¿verdad? Esta persona, el brujo, estaba realizando la extracción de cruces de fotografías, según lo que explicaba el comisario Celso Celaya, y también la cuestión, ¿verdad?, que llama un poco también a la atención, llama a la acción de los familiares que tienen aquí a sus familiares difuntos que puedan venir a chequear todo, violeta en el cementerio de Luque y además también esto, todo está abierto, no hay candados, algo que llama también la atención. Totalmente llama la atención, ¿por qué, Mariano? Porque es normal hablar del robo de estas cruces que sean de piedra, de cobre, de bronce, diferentes materiales que de por ahí se pueden revender incluso, sabemos que muchas veces hasta las coronas se desarman, así apenas llegan al cementerio se desarman y después se revende, de eso ya sabemos, pero lo que llama la atención es que en esta oportunidad este hombre se llevó, por ejemplo, cruces de madera, tal vez de materiales un poco más baratos, hasta si se quiere, estos paños, y ni hablar de las fotografías y otros elementos que uno no entiende bien para qué los habría robado, pero evidentemente hay algún motivo que nosotros desconocemos. Claro, la reventa se descarta por lo que explicaba Violeta y además la bolsa, o sea, unas cuantas bolsas con arena de cementerio, aquí en el recorrido que hacían ellos durante la madrugada también recogieron la arena de algunos lugares. No, definitivamente algo raro hay, esta persona cayó entonces en la ciudad de Luque, precisamente en el cementerio decías vos número uno, así que la invitación a los familiares a que, bueno, lastimosamente tengan que ir a chequear un poco si todo está en condiciones y si no fueron profanadas sus tumbas. Te agradecemos, Mariano. Y del brujo de Capiatá pasamos ahora a hablar de los médicos Ñaná, un importante sector de la población paraguaya reivindica probablemente como creencia tratar los males con yuyos, incluso apostando a campos energéticos, imposición de manos o rezando para de alguna u otra manera atemperar los males de una enfermedad. Recurrir a los médicos naturalistas es muy tradicional en nuestra cultura. Muchos acuden a ellos por algún dolor o afección y hoy queremos saber cómo trabajan. Doña Estelvina nos cuenta su experiencia. El secolabajo es oración y remedio yuyo. ¿Oración y remedio yuyo? Remedio yuyo. Imagínate la gente con una apelada. Y la mayoría en cualuna o por gastritis. Es la mayoría o por gastritis. A la cuñaca tú siempre cualquier problemita igual. Y también con remedio yuyo. Hablan de que tú ya sea solucionada, que tú ya sea un hospital. Pero la mayoría de las personas ando jose y la hospital. ¿Ai, lo que hay? La problema con la gente estrella. La gente no anima y la... ¿Entiendes? Y no, es así. Hablan de salud. Hablan de salud. Los médicos de la ciencia refieren que muchos pacientes pierden la vida por llegar tarde a los hospitales, porque antes consultaron con médicos ñaná o priorizaron los remedios tuyos. Estaban cada uno el hecho de creer o no creer. Cuenta regresiva cada vez más cerca del arranque del Mundial y nuestro compañero Juan, que todavía está en Asunción, pero también preparando su viaje a Qatar. Salam Aleikum, bienvenido. ¿Cómo estás? Salam Aleikum, Roberto, también para toda la teleaudiencia. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial acá en el plató del informativo del mediodía, Roberto. ¿En serio? Exactamente. Lo que representa un turbante árabe. Estamos hablando de Leif, que es la mascota oficial de Qatar 2022. Allá nos acompaña. Lo confundían con una alfombra, con un fantasmita, pero bueno, lo concreto es que se trata de un turbante tradicional qatarí, lo que vamos a utilizar también. Dicen que esto representa modestia y sobre todo protección de los rayos del sol, que ahí es, bueno, terrible el tema del desierto, el calor y el resguardo del clima en esta época. Repetime el nombre, por favor. Leif. Leif. Se escribe L-A-H, bueno, de una manera un poco complicada para nuestro español. Sería el Tirica Qatarí. Exactamente, el Tirica Qatarí. Ahí estamos viendo. El turbante oficial de Qatar, entonces, es la mascota que va a estar ahí acompañándonos a partir del sábado que vamos a estar llegando a nuestro. Claro, a llegar nomás a hacerte un turbante, Juan, por el sol ahí es otra cosa. De hecho que tengo ya unos turbantes ya prestados para llevarlos, pero obviamente vamos a traer un turbante qatarí oficialmente desde Doha. Bueno, vamos a mostrarles cómo están las calles de Doha en estos momentos. Ya se vive ahí a flor de piel lo que representa la llegada de los hinchas. Ahí estamos viendo, así están las calles de Qatar en estos momentos. Impresionante la cantidad de hinchas, principalmente en los países europeos que están bastante cerca y que tienen una posibilidad económica un poco más holgada para llegar varios días antes. Para los latinos, llegamos justo por el día de Juegos de Nuestros Selecciones. Bueno, hay que hacer fuerza. Por allí decían que puede darse incluso una final latinoamericana. Argentina que siempre es candidata, al igual que Brasil. Podría ser. Vos sabés que estaba viendo algunas predicciones y entre las selecciones que están fuertes para llegar a la final en cuanto, obviamente, a posibilidades, qué sé yo, análisis, están Argentina, obviamente, Brasil, por otro lado, Francia, también, y Alemania. Son los cuatro favoritos. Obviamente, todo puede pasar. Claro, son las tradicionales, aparte de las que mayores trofeos tienen, han logrado a lo largo de décadas posicionarse y, finalmente, esto se trata probablemente también de una puja entre titanes. Nunca llegó, a excepción de Croacia, un equipo que no estaba dentro de los preferidos. Otro de los no tradicionales, ¿no? Claro. Exactamente. Y, si mal no recuerdo, Paraguay llegaba solamente hasta cuartos de final. Y, si no fuese por aquel penal de Tacuara, a lo mejor era otra la historia, pero, finalmente, eso ya pasó, hay que mirar al futuro, Juan. Yo siempre digo, hay que dar la vuelta a la página, hay que otorgar el perdón, eso dice la Biblia y todo, ¿eh? Y, claro, te volviste casi reflexivo antes de tu viaje, ¿cierto? El discurso de odio no suma a nada. Juan, ¿y qué más? Porque, al final de Paraguay, muy poca gente, aunque ayer los dirigentes, después del acto de premiación a Olimpia y a otros que se hicieron con medallas por posicionarse, ya toman vuelo esta semana también. Exactamente, ya toman vuelo esta semana los principales dirigentes, pero conversamos con una paraguaya que está trabajando ahí en Catar desde hace un año. Y, fíjate la historia, Roberto, estudió gestión de la hospitalidad, hotelía de turismo, en la UNA. Accedió a postular a un trabajo en Catar y le dijeron que sí, te aceptamos y te esperamos acá. Hoy está ya hace 12 meses viviendo ahí en la capital de este país, en Doha, y nos cuenta cómo se vive la previa del mundial. ¿Vos sabés que sí, la ciudad cambió? Incluso en este lapso que yo estuve, Doha cambió un montón. La ciudad está hermosa. Doha es una ciudad muy chiquita. Doha es muy chiquita, pero es muy linda. Están arreglando todo, hermoseando todo, como se dice, se están arreglando la casa. Se vienen muchos, yo veo muchos cambios en cuanto a la estructura de la ciudad. También hay muchas, se están aplicando muchas reglas de tránsito ahora con el tema de que se quiere reducir el tema del tráfico, porque Doha tiene mucho tráfico. Ese es el tema. Acá todo el mundo se mueve en auto, lastimosamente, porque tiene un sistema de metro tan lindo. El metro acá es divino, es hermoso, es seguro. Pero la gente no usa. O sea, la gente que tiene más capacidad económica no anda en metro, evidentemente. Andan en sus mea camionetas y hay muchísimo tráfico en Doha. Además, acá el combustible es barato, perdón. Tener un auto tampoco es tan caro. Entonces, la gente elige eso, evidentemente. Elige y se están preparando bien. Bueno, el combustible es muy, muy barato, nos decía Ingrid en este contacto. Ahora, repetime, ella es licenciada en gestión de... Hospitalidad. Se estudia acá en Paraguay. Exactamente. Qué novedosa la carrera, al menos. Nunca escuché y es potencial justamente. Imagínate, ella es paraguaya, de por sí hospitalaria. Encima, fácilmente la confundí por sus rasgos con una ciudadana árabe, ¿no? Puede ser. Incluso nos decía ayer justamente el respeto que se tiene hacia las mujeres, impresionante también de toda la población. Así que, obviamente, se habla mucho del tema de las mujeres y el manejo. Bueno, se tiene un respeto muy importante hacia ellas. Y, aparte, que hay que respetar la cultura de un país que va a ser de anfitrión. Vos vas a tener ese alto norjuani. Esperamos que tus informes sean sucesivos en todos los espacios, incluyendo, obviamente, nosotros los mimados del mediodía. Exactamente. Hay que negociar ahí con el equipo de 24 horas, Roberto. Pero, obviamente, vamos a hacer los reportes. Y, fíjate, van cerca de 50 paraguayos al Mundial entre fanáticos y una gran turba que va a trabajar entre ellos. Estamos 50 en total. Principalmente, los fanáticos son de países europeos residentes ahí y que les cuesta bastante barato y fácil acceder a Catar. Bueno, Juan, ya conseguiste tu camisa de Opoy, aparte del turbante, ¿no? Estoy buscando todavía. Buscando. Y tenemos 24 horas. ¿Y la hierba? También, estamos en la búsqueda. A mí me dijeron que tenía varias opciones y no te decís, pero es cuestión de apostar, Juan. Para decidirnos. Vamos a escuchar lo que decía el cónsul de Paraguay en Catar. Sí, tenemos ya registrados aproximadamente 40, 50 paraguayos, entre ellos varios reporteros que estarían visitando Doha para el Mundial. Y, bueno, estamos aquí a servicio de todos los con nacionales que necesitan algún tipo de ayuda o algún tipo de asesoramiento sobre este Mundial que va a ser único en su historia. Tenemos una comunidad muy unida, pero muy pequeña a la vez. Para darte un ejemplo, aquí en Doha estamos aproximadamente 30 residentes con nacionales, pero también en la región hay un número un poco más elevado, ¿verdad? Y estamos seguros que muchos de ellos van a aprovechar también y van a visitar Doha durante el Mundial. Bueno, ahí está. Te cuento a lo, Roberto. Sí. En la comunidad paraguaya, en Catar, me pide llevar el chipita. Sí. A cambio de el primer tour del shawarma allá en Doha. Es decir, el lomito árabe. Para no publicarnos, claro, es el famoso lomito árabe. No tenemos allá embajada, tenemos consulado. Exactamente. En Doha. Tenemos embajada también. Ah, mira. La embajada está pendiente de que se pueda cumplir con un embajador correspondiente. No se logró el voto todavía. De que se daba la polémica hace poco en el Congreso. O sea que él, nuestro entrevistado, es ahora la más alta autoridad diplomática de nuestro país y está recibiendo a todos. Dentro de Catar en este momento. En Doha, que es la capital de Catar. De Catar. Estamos aprendiendo también en geografía mundial. Mañana se aguarma en el informativo del mediodía. Dale, Juan, un abrazo. Yo que soy fanática del lomito árabe, estoy bastante pendiente de ese material. Bueno, nosotros en instantes también queremos compartir un especial con todos ustedes, ir profundizando en la historia de este museo. El Museo del Ferrocarril, aquí en nuestra capital. El Museo del Ferrocarril, aquí en nuestra capital. Ayer concluyó el proceso de inscripción para los postulantes a ocupar el cargo que va a dejar Sandra Quiñones una vez que venza su mandato en el Ministerio Público. Son 53, finalmente, los postulantes de estos 39 son varones y 14 mujeres. Mayoritariamente son abogados independientes, los postulantes 23 específicamente. También hay varios funcionarios que ya están hace bastante tiempo en la fiscalía. Hablamos de ocho adjuntos, ocho fiscales, un asistente. También se postularon cinco jueces, una defensora pública, tres camaristas. A esto también tres ministros del Ejecutivo. Y a esto cerramos con Carlos Arrey, quien es miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento. Quienes finalmente van a integrar esta terna, donde finalmente el Ejecutivo elegirá al próximo fiscal general del Estado, la próxima fiscal general del Estado. Sobre este punto y lo que se viene a partir de ahora, hablábamos con el doctor Oscar Pacielo y este ente. Va a merecer ahora, en atención a los méritos académicos que acompaña su postulación, un total de hasta 35 puntos. Luego se rinde el examen de conocimientos generales, que vamos a fijar fecha también de ser posible mañana. Vamos a fijar la fecha del examen, que merece 25 puntos más. Y acto seguido viene la etapa de evaluación integral por los miembros del consejo, que confiere 20 puntos. Estos 35 más 25 más 20 dan 70 puntos. Si alguno de los postulantes tiene 50 puntos ya como mérito académico y en el examen hace 20 puntos de los 25, él ya es considerado alternable por encima de la calificación que pueda darle o no los miembros del consejo. Luego de eso, tenemos las audiencias públicas, donde todos los postulantes deben de exponer su visión sobre el Ministerio Público, lo que pretende realizar en caso de ser Fiscal General del Estado, respondiendo también a preguntas de los ciudadanos, que van a poder enviar sus preguntas a través de nuestra página institucional, de los consejeros. Y acto seguido entra la etapa de evaluación integral, que como dije anteriormente, confiere también 20 puntos. Esa etapa de evaluación integral la realizan los ocho miembros del consejo. Lo que explicaba el presidente del Consejo de la Magistratura, a partir de ahora se habla de incluso negociaciones, quién será finalmente o quiénes serán los que integran la terna para la elección del Fiscal General del Estado y explicaba también todo el proceso que se da a partir de ahora luego de cerrarse la inscripción. Y ya veníamos mencionando que el concierto del Conejo Malo tuvo varias aristas y una de ellas también tiene que ver con lo que se va a empezar a investigar a partir de ahora por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación, que ya le solicitó inclusive a la empresa organizadora del concierto presentar documentaciones sobre el evento para corroborar si pagaron realmente o no los tributos. El concierto ya terminó, las entradas se vendieron con anticipación, sin embargo, llama poderosamente la atención que hasta el momento no realizaron ningún pago. ¿Qué decía Óscar Orue, viceministro de la SET? Lo escuchamos. Se han solicitado documentaciones acerca del concierto que se realizó la semana pasada. El área de inteligencia y de investigación ha requerido en el plazo de tres días que remita aquí a la administración el contrato y otras documentaciones que hacen a este evento. Y ahí se va a verificar si se ha realizado o no el pago de los impuestos correspondientes como principalmente lo que es el impuesto a la renta a los no residentes, que es al momento de abonarle al artista, teniendo en cuenta que no es residente, lógicamente corresponde la retención en ese caso. La retención, la tasa efectiva es del 4,5%. En realidad se aplica 15%, pero sobre una base imponible reducida que del 30%. Entonces lo que la ley prevé es que la ganancia del artista es 30% de lo que cobró, entonces sobre eso se aplica el 15%. Entonces la tasa efectiva es 4,5%. Bueno, esa tasa es la que tenemos que verificar, ¿verdad? Si acá lo que se presume es que si es que ya hubo algún pago de adelanto para el concierto, bueno, ver si es que se pagó o no, ¿verdad? Eso no sabemos porque no tenemos a la vista todavía el contrato. Una vez que remitan toda la información que se les ha solicitado, ahí se va a proceder eventualmente a confirmar o eventualmente como de manera preventiva a que ellos cumplan con el pago. Y a este punto podemos hablar de una locura en el ámbito internacional por estos conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny. En Perú, fíjense lo que ocurrió. Dos fechas en el Estadio Nacional. Para una de ellas había al menos 3.000 personas estafadas y miles que intentaron ingresar a la fuerza a ese estadio. La gente se está metiendo, la gente se está... Se metieron cuantos pudieron al estadio ante la impotencia de los pocos efectivos de seguridad que habían en el primer concierto de Bad Bunny y que nada pudieron hacer ante la acelerada turba. Muchos incluso saltaban las rejas de seguridad ubicadas al margen de la vía expresa. Y es que todo era válido para ellos. Nada les impediría ver al conejo malo. Sobre todo después de que muchos habían sido estafados con entradas falsas. Se está metiendo, se está metiendo, se está metiendo. Aquel, vete tú. Fueron aproximadamente 3.000 estafados con entradas falsas y hasta el momento la suma de las estafas asciende a unos 37.000 soles. Por ahora solo se han realizado 25 denuncias y son seis los denunciados, entre ellos Franco Patiño Guerrero y Pamela Cabanilla Suárez. Recordados por la millonaria venta de entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee y que ya tendrían orden de captura internacional. Sobre la realización de las estafas se habla de una clonación de la página web de Teleticket, aunque la empresa lo niega, pero también de otras modalidades como editar el PDF de una entrada original donde solo le cambian el nombre y el DNI. Se puede editar y entonces le colocan el otro nombre de la persona a la que le están vendiendo el DNI y le envían el pantallazo. Por supuesto a la hora de entrar, el código QR detectará el nombre y DNI originales y si no corresponde al usuario, entonces les impiden el pase al concierto. Por eso la Policía Nacional del Perú invoca a la población de que no compren a revendedores. Se han denunciado entre amigos, entre amigos, compañeros de universidades. ¿Por qué? Porque, o sea, es una cadena. Estas personas se han ido recomendando y así es como hemos ido llegando y estamos avanzando y hasta ahorita no terminamos esa cadena negativa. Las colas para el segundo concierto se volvieron interminables desde tempranas horas de la mañana y muchos estaban con toda la actitud para poder disfrutar de su cantante favorito. ¿Qué le has traído hoy día? Hoy le traje una foto que yo tenía con él del 2017 cuando vino acá para Perú. No me hago la santa, el perreo me encanta. ¿En serio? ¿Y no eres una santa? No. Y el canal de los paraguayos como cada año acompaña muy de cerca a la mayor festividad mariana de nuestro país. Araceli Contano. Se viene con todo Cada Coupé 2022. Es así, Roberto. Un saludo para toda la teleaudiencia. Y nosotros ya nos encontramos acá al costadito de la Basílica de Cada Coupé porque vinimos para presenciar el lanzamiento oficial de esta festividad mariana, la más grande de nuestro país. Por supuesto, el protagonista principal estuvo ahí, el monseñor Ricardo Valenzuela, también el cura rector de la Basílica de Cada Coupé, el padre José Asunción Benítez, entre otras autoridades municipales y también de la gobernación quienes dieron detalles de lo que va a ser el rico programa durante el novenario y por supuesto esa fecha del 7 y 8 de diciembre. Pero escuchemos más detalles sobre algunos proyectos de hermoseamiento que también dieron a conocer en el transcurso de esta conferencia. Escuchemos. Estamos con mucho entusiasmo, con mucha alegría también de poder hoy hacer nuevamente este lanzamiento operativo Cada Coupé y sobre todo con este tema de volver a la normalidad, post pandemia, por decir así, ¿verdad? Un poco eso es lo que se pudo notar en todas las instituciones que hemos tenido, las reuniones de todos los equipos, digamos, que se va a poner a disposición de los peregrinos, cuidar todos los detalles porque creemos que este año va a ser una afluencia masiva otra vez de peregrinos y a las órdenes de ellos estaremos poniendo todas las energías posibles, ¿verdad? Por eso hay mucho entusiasmo, hay una especie de comunión entre todos, entre todos los que van a trabajar a través de las instituciones del Estado, nosotros también, en la parte religiosa, en la parte espiritual, hay mucha expectativa de lo que los obispos irán predicando, digamos, dentro de este contexto, digamos, de muchas realidades que también está preocupando un poco, ¿verdad? ¿Cuál es el programa para ese novenario y la fecha 7 y 8? Sí, los temas que van a ser predicados para cada día son temas muy concretos, muy directos y tengo entendido que los obispos con la sabiduría y con la ayuda y la luz del Espíritu Santo podrán hacer llegar al pueblo, a los fieles, digamos, una luz de esperanza, un aliento especial y es lo que se espera también de cada uno de ellos. Bien, hablando un poco sobre esos proyectos socioambientales, hablaron sobre el proyecto que van a trabajar para poder arreglar todo lo que sería la arbolada alrededor de la Basílica Roberto y por supuesto también la iluminación, un juego de luces que estarían realizando en las horas nocturnas de estas fechas tan importantes y acá haciendo un recorrido ya por la ciudad se siente el ambiente lleno de fe, los cacupeños que se están preparando aquí en las santerías también, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ingresar un poco, molestar un ratito, estamos vivos para el informativo el mediodía. ¿Cómo se sienten? ¿Ya se están preparando para el novenario? Sí, ya nos estamos preparando, tenemos ya la ropa que es lo que más vienen a vivir la gente generalmente en esta época. El año pasado ya volvió con todo lo que es la presencialidad, pero este año esperan muchos más feligres. Así mismo, estamos esperando que venga más cantidad. A madrugar. Así mismo. Lo que más se sintió fue la ausencia de los extranjeros y esperemos que este año burana ha venido otra vez. Gracias. No hay por qué. Las santerías que están ubicadas aquí al costado de la basílica y bueno, de esa manera, Roberto, en cada cupé se están viviendo los preparativos de esta festividad, Mariana. Es así, de hecho, ya se siente mirando el calendario, falta muy poco, una energía de mucha espiritualidad característica de la Villa Serrana. Insisto que el Sistema Nacional de Televisión como desde hace décadas va a acompañar muy de cerca a la Felicidad Católica en esta manifestación de una fiesta tan trascendente para los marianos. Maraceli, hasta otro momento. Muchas gracias. Y en el noticiero de los paraguayos te queremos invitar a recorrer un lugar realmente histórico. Actualmente es un museo. Hablamos de la ex estación del ferrocarril. Nos remontamos al año 1861 y abordamos la locomotora del tren Sapucaí que hizo su primer viaje de pasajeros hasta la zona de Trinidad desde la estación central del ferrocarril aquí en Asunción. Esta locomotora fue la que hizo el primer viaje de pasajeros de pasajeros hasta Trinidad 7 kilómetros. ¿Cuántos pasajeros aproximadamente podía transportar este si es que tiene el dato? Depende de la capacidad de cada vagón porque si había muchos pasajeros se habilitaban más vagones. ¿Y con cuántos vagones salían? Normalmente salía con dos vagones de segunda clase y dos vagones de primera clase. De acá partían todos los trenes hasta Encarnación que era el recorrido normal y habitual en aquella época. Cuando estaban los ingleses acá se llamaba ferrocarril central del Paraguay. Sí, los ingleses vinieron después de la guerra del 70 después de la triple alianza ellos vinieron y completaron el recorrido del tren que estaba a medias hecha antes de la guerra luego de la guerra grande ellos completaron el recorrido hasta Encarnación. Este era el lugar donde los pasajeros de aquella época que podían pagar un boleto en primera clase consumían los alimentos mientras viajaban era el restaurante del tren donde la comida se preparaba en la cocina ubicada en la parte de atrás. Acá salía la llama si querían más llama sacaba esto y si querían menos llama achicar un poco la llama a fuego lento se quedaba con esto así y la leña se ponía acá y acá también había un horno para hacer el chipaguazú y compañía ¿verdad? un horno esto está un poco duro por el tiempo pero era toda leña y el humo salía por acá ¿se preparaban los alimentos para las personas que solicitaban acá el comedor de primera? Este es un vagón presidencial solamente lo utiliza el presidente cuando tiene invitados ¿verdad? de cancilleres embajadores o otros presidentes vienen de visita se suele abrir este y habilitar ¿y qué hay adentro digamos cómo son los lujos cómo eran los lujos de aquí tiene una sala tiene un escritorio tiene dormitorio tiene baño cocina pero todo de lujo de primera calidad esta era la zona de la boletería que estaba dividida en primera y segunda clases y donde estaban exhibidos los precios de los pasajes para cada destino al obtener su boleto el pasajero debía entregarlo al supervisor para que éste sea verificado y posteriormente abordar sus haciendas acá tenemos la lista de precios de una época anterior y vos dijate que era 150 sería depende de la distancia que sería clase turista y primera si era igual primera turista 150 después areguá 250 y 200 200 y para que éste y para que éste iba de luque a general digas primera clase te fijas que tiene una antiquia y esta es clase única luque de pacaray le llaman clase única o de segunda clase o clase turista también de repente para darle un poquito pero eran dos tipos de pasajes con sus diferentes comodidades esta vetimenta fue copiado de una foto auténtica de principios del siglo XX hablamos del año 1909 cuando un grupo de miembros del estado paraguayo funcionarios de alto rango con sus respectivas esposas fueron para inaugurar la estación de Patiño en 1909 y la foto refleja un poco la moda del entonces que ahora está plasmada en este manequí acá vemos que esto era del estilo victoriano por la reina victoria de Inglaterra en aquel entonces donde Europa siempre venía la moda el guardatren que tenía un reloj donde cuando llegaba el momento él hacía sonar la campana que escuchamos hacia afuera la hora original él se encargaba de anunciar a la gente que ya deben acercarse al andén a fin de abordar el tren para las visitas el ex museo del ferrocarril está habilitado de martes a domingo de 9 a 17 horas con dos museólogos que guían y explican acerca de la historia del ferrocarril de aquella época con dos museos para las que